Sí, el día 9 de marzo, yo lo tengo en el cuadro de habitación. Como Sergio. El Real Madrid sustituyen a Sergio Ramos. Minuto 85. Pues tranquilo. El Madrid está fuera. Tranquilo, que yo no soy del arde de la cofre de que aplauden al que me gana. No. A mí el que me gana mejoró. Ramos se retira, aplaude al Berrameu y tú no le aplaudes. No, yo lo que se haré, si ocurre eso, que creo que no va a ocurrir, es que llegue a la final si quiere y que la gane. Y tú aplaudirás a Ramos por su borde ganar. Yo no aplaudirás a Ramos. Pero Ramos, que yo quiero que quede eliminado contra el Madrid. Yo creo que Ramos espera que el Berrameu le aplauda. No, pero no. ¿Quién conoce el Berrameu? El Berrameu saque ganador. El Berrameu va con... Yo quiero recordar, que a lo mejor me equivoco, cuando Raúl regresó con el Schalke 04, el Schalke. Sí. No, pero no es Copa Europa. No, no. No, no, Raúl. No, el que volvió fue Xavi Alonso. Trofeo de Berrameu. Xavi Alonso con el Bayern Múnich, una eliminatoria. Y la eliminatoria estaba caliente, caliente. Y el Bernabéu, parte del Bernabéu, aplaudió a Xavi Alonso. Y el Bernabéu se devolvió.